Ayer pasaba mi padre por aquí y vio que estaban limpiando el pollete de la ventana. ¿Es tu ventana? Mi ventana y he venido esta mañana, me lo ha contado, he venido esta mañana y he visto que estaban forzadas las dos ventanas. Por ahí, mira, si ves tienen en el agujero. Pero han hecho así, míralo. Han accedido por aquí, han subido a la persiana y se han metido para adentro. Este piso es de tu expareja y tuyo. Nos separamos y estaba vacío. Amparo ha llegado a hablar con la persona que ocupa su casa, un ciudadano de origen rumano. He llamado al timbre y me ha venido un chico. No sé, es que lo ha comprado mi chica, es que... ¿Por cuánto lo ha comprado? Por 500 euros a un moro. ¿Cómo te has quedado cuando te ha abierto la puerta de tu piso de otra persona? Me he puesto a llorar como una tonta y no sabía cómo reaccionar, ni a quién llamar, ni qué hacer. Intenté localizar a mis maridos, no lo localizaba. ¿Cómo reaccionas ante que estás viendo, que lo estás viendo todos los días en la tele, que están ocupando pisos? ¿Cómo reaccionas a decir que es mi piso el que están ocupando? Subimos aquí corriendo esta mañana y mi hija llorando. Bueno, estoy poniendo fatal. Como que nosotros somos los culpables y ellos son los buenos. Que nosotros, siendo los dueños del piso, no podemos entrar al piso para nada. La puerta abierta. Así siempre, ¿no? Siempre. Con mis llaves no puedo, no puedo acceder. Esas son las llaves. Y no puedo hacer con mis llaves. O sea, que han cambiado el bombín. Esto fue ayer. Aquí no contesta nadie, pero es que aunque estuvieran dentro tampoco van a contestar. No van a contestar, no. No van a abren, no van a abren. La situación de amparo ahora es complicada. Yo no puedo entrar y no puedo cambiar la cerradura porque es allanamiento de morada. Allanamiento de morada, que tú entres en tu propio piso. ¿Y ese señor? Ese señor tiene todas las de la ley. La ley está con ellos de que, no, es que es allanamiento de morada, tú no puedes sacarle. Nosotros legalmente, si él no quiere por la buena, nosotros no podemos sacar las cosas de su piso. Ellos tienen que estar en algún sitio, pero nosotros tenemos que pagar. El IBI que lo tenemos allí, que son 250. La basura, que son 50 y tanto. Ha llegado a ser detenido, pero la situación sigue siendo la misma. Cuando he ido a poner la denuncia me han dicho, en el momento que tú le veas, nos avisas. Hemos llamado a la Guardia Civil, ha venido y le han visto por aquí, por la zona. Porque estaba merodeando con los amigos. Y entonces se lo han llevado, le han tomado declaración. Y nada, el juicio rápido es el 20 de noviembre. Ahora cuando lo suelten, pues se vendrá a la que es mi casa.